jajajaja que culia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que mierda te pasa, Noti! ¡Que están adictos a la PR, boludo! ¡Gracias! ¡Terrible sombras! ¡Ah, no! ¡A mí me canso, boludo! ¡Tanto que la escuché, me pudrió y... ¡Jajaja! Yo todavía está todo bien. Todavía no me gusta. ¡Resa! ¡Ah, es shooter, mate! Bueno, acá, que alguien... O sea, Uli, marca los objetivos, porque yo no puedo hacer nada, boludo, si no. Como no tiene que poder ganar. ¡Pero si yo los marco, boludo! ¡No, no, no! No te estoy diciendo que no los marcaste, digo, que los marque nomás con énfasis, porque así les puedo, aunque sea, intentar pegar con las granadas. ¡Ex-Ray! ¡Cinco! ¡Ahora de caer una bomba! A crear, porque vos tenés 6 Mega. Sí. Sí, sí. No, crear es así. Así que jamás de mí... ...pedazo de inútil, eh. No, pero ahora te digo bien, pedazo de puto de la concha de la lora. ¡Hijo de puta copa! Bueno... Che, si aprieto la E, ¿qué pasa? Probablemente caiga. ¡Aprieto la E, aplíeto la E! ¡Aprieto la E! ¡Aprieto la E! ¡Aprieto la E! ¡Aprieto la E! Y en una de las últimas me pasó, boludo, estaba marrío del helicóptero, y quise activar la consola, y de costumbre que todos los juegos se accionan con la E, apríeto la E, y me fui... ¡Para la mierda! Esa vuelta que jugamos andaba para la mierda Lo tuyo fue sin interés, boludo Lo mio fue a propósito Eso es un tarado ¿Se acuerdan cuando se fue el helicóptero? Sí, eso fue épica, boludo, épica Lástima que no hubo grabado Se hacían los listos, todos nos hacíamos los listos y se fue a la mierda Sí, sacando esa foto con el helicóptero, boludo ¿Qué? ¿Hasta donde vamos ahí? Ya fue, se me va a joder Ya fue, se me va a joder No tengo idea de dónde vamos ¿Hay humo verde allá? Sí, allá vamos Allá van Es el Wassup moderate Vamos a ver Casi 9 vs histó Jacqu es el Wassup Sin clave Vamos No pegaste No, no llega Hasta mi pieza no llega Pero cuando estoy en el comedor me puedo conectar Ahora si apete en la E Para mi que shooter más para cagar es un cagón Para abajo, para abajo, se siente muchachos Pero según ordenes os tenéis que quedar aquí Para abajo Sobre 2, aquí sale el recibido Sobre 3 abandonará el sector Os quedáis solos, buena suerte, cambia y control El objetivo sigue siendo el mismo Concedimiento Criticar vuestro sector Nos van a atacar todos los lugares Que bueno, que lindo, que hermoso Me dijeron que no iba a nadar por todas partes Me dijeron que no iba a nadar por todas partes Yo no quiero decir nada, pero Orellana va con el cuchy ¿Por qué? Entrar dice en el helicóptero Si, si, quedó marcado Sígueme Orellana de mierda Orellana con H Pobre Yana Pobre Yana Estoy compre Dale, deja de gastar va al hijo de puta No No, ese fue el puto, ya no es Yo te dije Ese grito más puto Me descubrieron Me parece que hay que Que lo mirar Bastante Si Me parece que ahí, ahí lo vi a Slender, bolue Slender, bolue Slender, bolue Uy, pero cuanto hace, cuanto hace que no juego Llegaba la vuelta a la... Si, bueno, no mierda Con la linterna, bolue, con la linterna ¿Me abajo? Para arriba Para arriba Chan Le he tirado un granadazo, no le tiro granada porque tengo pocas, bolue Al pedo, la linterna Al pedo, mirá, bolue Al pedo, mirá, bolue A ver que sirve No, 700 metros, bolue Posta Hay que correr, muchacho Se podría haber apiolado el helicóptero y dejarnos más lejos, no? Viste, que... Viste, que... Más cerca Y pasamos por acá arriba con el helicóptero, me parece A ver Si, bolue, pasamos por acá en el helicóptero Muchachos, yo los voy a dejar lejos Nos vemos Tuk, 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 tuk Tuk Un pie al árvara el piloto Un pie al árvara el piloto, eh Ya veo que nos atacan así de golpe y nos hacen mierda, burú Ya tenemos la posible de coordinar lo que hacemos De estar juntitos De esas cosas Darnos la manos Besitos es la verga y tu hermana esos pechos únicos tu hermana al final como era el asunto donde esta hijo de puta ya abajo no yo tenía otra arma te mato boludo lo que haces un tripaseo no si de pera a por mi me disparo murieron los del jeep no no encima vos tenias el lanzamecine no ya corre para atras y si estoy yendo no Uli venite a aparecer donde estoy yo si estoy mato yo por eso apareció donde yo que quería ir a buscar por las dudas donde estaba tu cuerpo dispara no 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 aguante falta 15 segundos si pero el blindado no dispara boludo y vas a sacar atras ahi esta ahi esta ahi ya no me ve ahi ya no me ve orellana que es mi orellana rima con tu hermana orellana rima con tu hermana no 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 no